El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento al Señor por este día que nos permite llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, querido hermano, estamos llegando al hogar por medio del culto familiar. Hay agradecimiento a Dios porque Dios ama el hogar, ama el matrimonio, que es una institución sagrada del Señor. Queremos darte la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves, querido hermano, estamos llevando la familia, el hogar, institución de Dios. Por eso este día estamos orando y suplicando a Dios que dirija y gobierne este ministerio para que a través de su luz, a través de su santo espíritu, Dios ilumine los corazones y las mentes de los padres. Este día estaremos hablando de lo que muchas veces se menciona en la casa. Es mi manera de ser y muchas veces se justifica, pero para Dios no hay justificación. Tenemos que ser hermanos, tenemos que tener principios bíblicos para que Dios dé dirección en los hogares. Este día Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estaremos compartiendo hermanos lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, acerca del hogar. Y es por eso que decíamos que abras tu corazón porque lo que Dios habla, lo que Dios va a hablar está basado con un escrito. Está comprueba querido hermano que lo que se menciona Dios lo dejó por estatuto perpetuo. Por eso este día estaremos llevando la familia. Amén. Como siempre hermanos, es una alegría, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios. A pesar de que estamos inmersos en un mundo convulsionado, donde hay mucha enfermedad, mucho dolor, mucho sufrimiento. En medio de esas situaciones hermanos, somos privilegiados porque todavía tenemos la oportunidad que Dios nos da para venir y abrir este santo registro para escuchar de su palabra. Es por eso que guardamos gozo en nuestro corazón, porque el Señor nos va a hablar a través de lo que ha dejado como herencia para usted y para mí a través de un escrito está. Es por eso hermanos que antes de considerar este tema, vamos a poner este tiempo, esta meditación en el culto familiar, en las manos de nuestro Señor. Para que sea la misma voz del Espíritu Santo que inspiró a hombres para que escribieran este santo registro y nos dejara hermanos leyes, normas, principios para que nosotros hermanos crezcamos en nuestra vida espiritual. Y el propósito hermanos del culto familiar es precisamente sembrar un hábito en cada uno de nosotros en cumplimiento a la obediencia a la palabra de Dios para poder hacer del estudio de la palabra de Dios la meditación, el escudriñamiento de esta misma palabra, un hábito en nuestra vida. Nosotros oramos hermanos, pero el Señor nos responde a través de un escrito está. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Leyendo su santa palabra. Es por eso hermanos que le invitamos a usted que cuando estemos desarrollando el tema, tome usted su Biblia, compruebe usted que lo que se está diciendo es un escrito está y esté usted atento no a la voz del hombre, sino a la voz del Espíritu Santo. Porque el Señor nos habla a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tengamos. Es por eso hermanos que vamos a poner este tiempo de culto familiar en las manos de nuestro Señor a través de una oración. Le invitamos hermanos a que nos acompañe. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más nos presentamos delante de ti agradecidos por el don de la vida que tú nos prestas. Gracias Señor. Señor, pero también Señor nos postramos ante tu divina presencia, Señor, en humillación, con humildad, Señor, y con respeto, pidiéndote, Señor, primeramente que tengas a bien, Señor, perdonar nuestras faltas. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la misión. Por favor, Señor, ten piedad de nosotros. Escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Mira, Señor, que hemos reconocido nuestra falta. Nos hemos arrepentido de ella y ahora mismo, Señor, la confesamos. Ayúdanos, Señor, a encontrar la reconciliación que por mediación de tu amado Cristo Jesús tú nos ofreces, Señor, para estar en paz contigo. Danos una nueva oportunidad y que toda mala experiencia, que toda mala expresión, que todo el daño, Señor, que tal vez hemos causado, nos sirva, Señor, como experiencia para alcanzar un crecimiento espiritual y no repetir esas acciones en nuestra vida. Por favor, Señor, escucha nuestra voz, que la elevamos delante de ti, Señor, de una manera humilde. También, Señor, siguiendo tu consejo bíblico, orámoslos unos por los otros. Porque así tu palabra nos los enseña. Pidiéndote que tengas sabiduría, Señor, escuchar la voz de todo aquel que la eleva en esta hora a manera de clamor, a manera de ruego, a manera de súplica. Hay necesidad en este mundo, Señor, que está siendo atacado por las fuerzas del mal. Es por eso, Señor, que nosotros nos paramos en el vallado y hacemos esa nuestra parte en esa lucha espiritual, Señor. Señor, pidiéndote tu dirección, Señor, para que nos fortalezca, Señor, y cada uno de nosotros pueda crecer en obediencia, Señor, y en confianza en tu palabra. Es por eso, Señor, que te pedimos que tengas a bien escuchar, Señor, toda oración que se eleva delante de ti y que tú, Señor, en tu divina voluntad, nos las contestes en tu tiempo y en tu hora, conforme a la medida de nuestra fe. Ponemos este tiempo de culto familiar en tus manos, pidiéndote que tu santo espíritu nos hable a través de todo lo que está escrito en tu santa palabra. Por favor, Señor, acompáñenos en esta hora y prepara, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, Señor, para que escuchemos tu voz, que es santa y que es divina. Y todo esto, Señor, te lo pedimos únicamente en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Para cada uno de nosotros, Proverbios 3, 27, 28. El Señor, hermanos, demanda que todo lo que se haga sea porque Dios lo ha dicho, no porque el hombre piense que está bien las cosas. Estamos llevando en este día el culto familiar y queremos que todo versículo que se proyecte, hermanos, que todo lo que se haga se manifieste, hermano, con un escrito está. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27 y 28. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Dice. 28. 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Querido hermano, cuando uno tiene la luz y el conocimiento de la palabra de Dios, no debe uno de permitir que se haga lo que se piensa o se cree que está bien. 29. Debemos de corregir, debemos de amonestar, debemos de disciplinar, hermanos, para que Dios honre, hermano, ese hogar. Que no se permitan cosas que el Señor, hermano, se ofende en el hogar. Que Dios nos dé la sabiduría como padres para que todo lo que se testifique, todo lo que se haga a través, hermano, de la familia, sea porque Dios demandó un hogar íntegro, un hogar en santidad y un hogar con puros pensamientos. El tema que se va a llevar es mi manera de ser. Pidamos a Dios, hermano, en este día que Dios nos capacite, que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para que lo que Dios pide de nosotros es que cada hogar y cada familia estemos, hermano, con el amor y el temor a Dios. Por eso estamos llevando la familia en este día a la presencia de Dios. Así es. La palabra de Dios, hermano, nos enseña muy claramente cuál es el propósito de Dios a través del plan de la redención, a través del plan de la salvación que nos vino a ofrecer a todos, a todo ser humano que hemos caído en pecado. Sin embargo, hermanos, hay algunos cristianos que profesan ser hijos de Dios, es decir, convertidos, redimidos y salvados, pero no se comportan como hijos de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos muestra que el cristianismo no es de emoción. El cristianismo es de convicción. El cristianismo, señores, hermanos, es de seguir a Cristo. El cristianismo es de permanecer día a día en lo que el Señor nos manda, que es lo que tenemos que hacer. Y es por ello que nos dejó este santo registro. Porque este santo registro, hermanos, es la antorcha que va a venir a alumbrar nuestro camino. Es la lámpara, hermanos, que alumbra nuestros pies, como lo dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros no escudriñamos este santo registro, hermanos, no nos podemos mencionar o no nos podemos llamar cristianos. Simple y sencillamente porque hacemos a un lado lo que está escrito y porque cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Por eso comentábamos que hay cristianos que profesan seguir a Dios, pero sin en cambio que viven una vida diferente. Y ellos se excusan, hermanos, en expresiones o en palabras justificándose a sí mismo y diciendo yo soy cristiano, pero a mi manera. Yo soy cristiano, pero es mi manera de ser. Ese tipo de expresiones, hermanos, en hechos, también lo manifestamos muchas veces en palabras. Cuando decimos, ah, qué coincidencia cuando pasó esta situación. O hay qué casualidad cuando pasó esta situación. O qué suerte tuve cuando pasó tal cosa. Ese tipo de expresiones y de palabras, hermanos, debemos de hacerlas a un lado en la vida del cristiano. Porque son palabras que de alguna manera justifican al hombre porque no reconoce sus pecados. Aseguran que sus malos hábitos y sus costumbres que tenían antes de conocer del Señor, antes de su conversión, deben de excusarse simple y sencillamente porque dicen que es su manera de ser. Y con este tipo de expresiones, hermanos, no mostramos ningún tipo de crecimiento espiritual. Al contrario, nuestro crecimiento, en lugar, hermanos, de ir avanzando día a día, va menguando día a día. Porque entramos en un conformismo donde no oramos y si no oramos, mucho menos ayunamos. Donde no escudriñamos la palabra de Dios. Donde no hacemos un culto en nuestro hogar. Todo eso, hermanos, son manifestaciones de que no hay un cristianismo arraigado en nuestra vida. Y cuando digo cristianismo, hermanos, no me estoy refiriendo a una religión. Cuando digo cristianismo, me refiero a vivir la vida de Cristo. Porque por eso nos mencionamos cristianos. Porque imitamos y seguimos las huellas de nuestro gran maestro, que es Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que debemos recurrir a la Biblia para que la misma Biblia nos muestre que cuando usted se confiesa cristiano, hermanos, es porque ha nacido de nuevo. Es porque ha conocido del Evangelio en toda su pureza y en toda su expresión. Cuando usted ha nacido de nuevo es cuando usted ha hecho un compromiso. No con la iglesia, sino con el Dios eterno, el Dios soberano. Con Él hemos hecho el compromiso, hermanos, y por eso nos mencionamos cristianos. Pero el requisito, hermanos, es nacer de nuevo. Aquí en Primera de San Juan, en el capítulo 5, y el versículo número 18, la Escritura expresa, hermanos, tenemos este pensamiento viniendo del pensamiento de Dios donde dice la Escritura, Primera de Juan 5, 18, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La Escritura nos está hablando del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual. Todos, hermanos, en este mundo somos nacidos por la gracia de Dios, pero no todos hemos nacido de nuevo porque no hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador y a eso se le llama el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos indica muy claramente, hermanos, que el que es nacido de nuevo, es decir, aquel que se ha comprometido con Cristo, aquel que lo ha aceptado como su único Salvador, es Cristo Jesús, ese es nacido de nuevo, pero la Escritura dice no practica el pecado. Si ustedes se fijan, la palabra de Dios dice practicar. Cuando usted practica algo es porque lo ejercita de una manera continua. El que no es nacido de nuevo, hermanos, de una manera continua está pecando. Entonces, ese cristiano que se dice nacido de nuevo y está practicando el pecado, no ha entendido el Evangelio ni se ha entregado de una manera completa a la sumisión de Dios. Pero sigue diciendo la Escritura, pues aquel que fue engendrado por Dios. ¿Sabe usted lo que significa la palabra engendrar? La palabra engendrar quiere decir dar vida a un nuevo ser. Dios mismo, hermanos, da vida a un nuevo ser, una nueva vida espiritual, a un ser que físicamente ya fue nacido, pero que espiritualmente, hermanos, vuelve a nacer porque es nacido de Dios. Por eso dice, es engendrado. ¿Por quién? Por Dios mismo. Dice, y le guarda. Cuando Cristo nos guarda, hermanos, es cuando permanecemos cerca de él. Es cuando buscamos de su protección. Es cuando estamos apercibidos, hermanos, de que cualquier hecho, cualquier palabra, cualquier acción que nosotros hagamos, primero la tenemos que someter al escrutinio de Dios. ¿Tiene usted planes? ¿Tiene usted una meta? ¿Tiene usted un proyecto? ¿Desea usted algo en su nuevo, emprender algo nuevo en su vida? ¿Va a tomar usted decisiones? La pregunta es, ¿está usted guardado por Dios? ¿Le ha pedido usted permiso al Señor para realizar sus planes? ¿Ha puesto paz en su corazón y el Señor le ha dado la inteligencia para que usted pueda desarrollar esos planes, esos proyectos, o inclusive hablar esas palabras? Y la Escritura sigue diciendo, y aquí, hermanos, nos da una promesa. Si hemos nacido de Dios, si no platicamos el pecado, y estamos guardados por el Espíritu Santo, la Escritura lo dice muy claro, el maligno no le toca. Esa es la protección, hermanos, que nosotros sentimos como un beneficio que Dios nos da cuando le obedecemos. Por eso nos da unos pasos a seguir, hermanos, y alimenta nuestra vida espiritual para que veamos el beneficio que nosotros tenemos cuando hemos sido nacidos de nuevo. Somos guardados de Dios, hermanos, y estamos viviendo en una armonía con el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, usted y yo está a nuestro alcance. Y esto, hermanos, lo debemos de manifestar primeramente en nuestro hogar. Y ese es uno de los propósitos del culto familiar. Amén. Ahí tenemos, hermano, la cobertura y la protección de Dios cuando la familia en oración y en obediencia a su palabra. Estamos, hermano, poniendo la familia en las manos de Dios, pidiendo la sabiduría divina, pidiendo la dirección, pidiendo que Dios cada día nos habilite como padres para presentar, hermano, cosas buenas a Dios de nuestro hogar, de nuestros hijos. En el culto familiar, hermanos, tenemos la bendición de la oración, del estudio de su palabra, de la adoración, de pedir perdón, de estrecharnos, hermanos, como familia. Y es un momento íntimo donde Dios se revela a cada uno de nosotros. Sentimos, hermano, esa cobertura que solamente la sienten son los que invitan a Cristo a que esté en su hogar. Es por eso, hermanos, que deseamos de todo corazón que Dios entre ese hogar, que el Espíritu Santo dirija a la familia, que no permitamos, hermano, cosas que ofenden y dañan, porque el primer perjudicado vas a ser tu padre al permitir cosas que entran a tu hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces se menciona la palabra, estoy haciendo las cosas a mi manera. Y muchas veces decimos, bueno, es que Él las hace así porque así es. Y no, eso no es justificación. Debemos de corregir, debemos de hablar, debemos de mostrar la palabra de Dios, que sean palabras de Dios las que se lleven en el culto familiar, no la palabra humana. Nuestras palabras no hacen nada, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es importante, hermanos, ministrar con la palabra de Dios, que el niño, hermano, participe en el culto familiar leyendo el versículo, leyendo, hermanos, la Biblia, para que él sienta, hermano, ese deseo que desde pequeño, este libro, hermano, está, y esta palabra está en su corazón. Por eso estamos llevando, hermano, la familia y el hogar a la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, hermanos, dentro inclusive de nuestra misma familia, hay personas que no se comprometen o hay miembros del hogar que se desilusionan que se desilusionan del cristianismo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no se quieren someter a lo que Dios manda. Porque ellos dicen y comentan que este santo libro, hermanos, es un libro de prohibiciones. Que el vivir una vida cristiana, hermanos, nos deja de hacer o de pensar cosas que antes hacíamos. entonces ellos lo ven como una vida prohibitiva. ¿Y esto por qué pasa? Y volvemos, hermanos, a lo que Juan nos decía. Porque no hemos nacido de nuevo. Sin en cambio, hermanos, nosotros como sacerdotes de hogar, nosotros como responsables por cuidar la herencia que Dios nos ha llegado que son los hijos, tenemos la responsabilidad en la autoridad de Dios de guiarlos por las senderas de la justicia. No debemos de permitir ni de dejar de tomar una mente complaciente y decir es que es su manera de ser. Es cristiano, pero es su manera de ser. Es porque así piensa. Es porque así cree. es porque así se siente bien. Todo eso, hermanos, son justificaciones que el hombre pone, pero que de ninguna manera vienen de parte de Dios. Porque un cristiano comprometido, hermanos, nunca debe de decir es mi manera de ser. Un cristiano comprometido debe decir, debe decir, yo pienso como Cristo pensaba. Yo soy la manera de hacer de Cristo. Por eso, el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 12 nos dice que esa salvación la debemos de cuidar y lo dice expresado en estas palabras. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Muchos hermanos somos atraídos a la vida cristiana, tal vez por emoción, tal vez por un momento donde nos conmovió una alabanza, una predicación, un párrafo que leímos y nuestro sentimiento se manifiesta a través de una emoción y abrazamos el evangelio, pero no por convicción, sino por emoción. Por eso el apóstol Pablo dice, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, una vez, hermanos, que hemos conocido del evangelio y que nos hemos comprometido con el Señor, lo debemos de abrazar, lo debemos de cuidar, lo debemos de mantener y lo debemos de acrecentar. ¿Para qué? Para cumplir con la convicción que el Señor nos ha dado de ir y predicar lo que Él ya nos dio. ¿A quién? A quienes no lo conocen. Aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9, la palabra de Dios nos dice muy claramente, hermanos, qué es lo que tenemos que dejar de hacer para vivir una plena vida en armonía con Dios. Mas ahora, dice el apóstol, dejad también vuestras, vuestros, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, sigue diciendo el apóstol, los unos a los otros, habiendo dejado del viejo hombre con sus hechos. Aquí está hablando de un viejo hombre que estaba viciado, que estaba viciado, hermanos, por una vida llena de mentiras, llena de ira, llena de enojos, llena de malicia, donde nuestra boca hablaba palabras deshonestas para condenáis, donde nosotros teníamos la costumbre de mentir unos a otros. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que debemos de nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo es que nace la obra en nosotros. Nosotros ponemos de nuestra parte porque lo buscamos, porque nos esforzamos, porque leemos su sagrada escritura, porque oramos, porque ayunamos. es la parte humana, pero la parte divina, hermanos, es la que viene a transformar y es la que viene a convencer. El hombre, hermanos, puede hablar mucho, pero no puede convencer, porque el que convence es el Espíritu Santo. Por eso estamos leyendo versículos de qué es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, para dejar de pensar de que así somos. Muchos se justifican diciendo que así los hizo Dios. O sea, son expresiones, hermanos, huecas, que no tienen un cimiento, sino que tienen toda la mentira que el adversario viene a poner en nosotros. Usted se ha fijado, hermanos, dentro de la iglesia donde usted se congrega, porque ya muchos dejan de asistir a los cultos, porque ya no, ya no hay un fervor religioso dentro de la misma iglesia, ya no se diga del hogar, porque no hay una convicción, no hay una manera de dejar de hacer lo que el adversario nos pone como tentación, porque no hay un compromiso de hacer y de seguir lo que Dios nos ordena a través de su palabra. Y si usted se fija, hermanos, estas palabras van para los miembros de iglesia ya convertidos, porque les está indicando que ellos deben de refrenar sus pasiones, sus pasiones que tenían en el pasado, hombres viciosos, hombres mentirosos, hombres coléricos, hombres que se enojaban, hombres que mentían, donde salían malas expresiones de su boca. Eso quedó en el pasado. Yo le preguntaría cuál es la conducta de ustedes en el seno de su hogar. Ya no le pregunto en la iglesia, porque en la iglesia todos se comportan bien. No, le estoy preguntando a usted en su casa, en su trabajo, en la calle, en la oficina, en la escuela, cómo habla usted, cómo se expresa. ¿Siguen las malas expresiones, palabras de doble sentido? ¿Siguen los deseos de concupiscencia en su mente? Esa es la gran pregunta, hermanos. Por eso el apóstol nos recomienda, hermanos, de que debemos de tener por convicción la nueva conversión que Cristo nos ha ofrecido. Y todo esto, hermanos, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál es uno de los pasos, de los principios que nosotros debemos de poner? Estudiar la palabra de Dios. En la casa, hermanos, es una oportunidad que Dios nos presta para que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Usted quiere salir a evangelizar a las calles? ¿Usted quiere visitar a sus vecinos? ¿Usted quiere visitar otros países, tal vez? ¿Usted quiere predicar a través de los medios de comunicación? Yo le preguntaría, hermanos, y no porque yo lo diga, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Su casa está bien? ¿Sus hijos están en su misión? ¿Sus hijos conocen la palabra de Dios? ¿La salvación que Cristo nos da, usted ya la presentó en su hogar? Si no es así, hermanos, entonces, la obra que estamos haciendo fuera de nuestro hogar, hermanos, es débil. Disculpe que hable yo de esa manera, pero es una realidad. Es por eso, hermanos, que insistimos nuevamente que el núcleo de la iglesia, hermanos, está en el hogar. El núcleo de la sociedad está en el hogar. Y el adversario lo sabe. Si él divide la iglesia, si él divide la sociedad, va a empezar dividiendo, ¿qué? El hogar. Amén. Donde más trabaja, hermanos, el enemigo es en la casa. Porque Dios ama a la familia. Dios ama el matrimonio. Y es una institución que la dejó el Señor desde los principios de los orígenes, hermanos. Eso no fue invento del hombre, el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es sagrado para Dios, la familia. Dios ama a la familia y desde el principio el Señor tenía la comunión con Dios. Hablaba con el hombre y eso quiere decir oración. Cuando nosotros hablamos con Dios es la oración, la comunicación con Dios. Es abrir tu corazón a Él como a un amigo. La oración es importante, hermano, en el matrimonio. Muchas veces nos desahogamos ya sea con la mamá, con la hermana, con la sobrina, con parientes. en vez de hacerlo en las manos de Dios. Defectos de carácter. Si la pareja está mal, hermano, ¿cómo van a crecer esos pequeños? ¿Cómo van a crecer tus hijos viendo división en tu casa? ¿De qué lado estoy? ¿Con mi mamá o con mi papá? ¿Quién me consiente más, mi madre o mi padre? ¿Quién me da todo lo que quiera? No, hermanos. Dios nos dejó tarea a los dos. El hombre es el sacerdote del hogar y es un lugar privilegiado porque lo hizo a él primero y fue imagen y semejanza de Dios. Y la mujer, hermanos, es la ayuda idónea, la compañera, la que va a consolar, la que va a decirle puedes, adelante, unámonos. No críticas, no señalamientos, no etiquetar a tu esposo poniéndole sobrenombre o tu varón ofendiendo a tu esposa. Todo eso, hermanos, los hijos lo ven. Todo eso, hermanos, lo aprenden los niños. Los niños son lo que tú les enseñaste. Por eso es importante, hermanos, consagrarnos como matrimonio, saber perdonarnos. Hay infidelidad en la casa. Hay hombres, hermanos, que llevan una doble vida y es triste, hermanos, porque hay hermanos que son de iglesia, que tienen cargos y están llevando una doble vida de adulterio y sirven a Dios. Se ofende, hermano, la presencia de Dios cuando tú estás practicando el pecado en tu casa y luego en la iglesia. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Ponte a cuentas que la sangre de Cristo te limpie, te lave, pero no peques más. Lo mismo para ti, compañera, la mujer. Con facilidad ahora, hermano, tanto el hombre y la mujer andan en adulterio. Y son estadísticas, hermanos, que muchas veces las mujeres ahorita practican aquello. Abandonan a los hijos, los dejan solos, no les importa. No, hermanos, el matrimonio es sagrado para Dios. Ahí es a donde tenemos tarea. Si alguno está en Cristo, dice la palabra en 2 Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La naturaleza que tienes es del Señor. Si hay eso, hermanos, que moldee Dios cada día ese barro para que en ese barro, en ese vaso, ponga la unción de su Santo Espíritu y podamos ser dirigidos. Por eso el hogar, hermanos, debe ser principio desde el día. Poner tu vida, tu matrimonio en la presencia del Señor. No dejar que hagan lo que quieran los hijos. Instruirlos, hermano, instruirlos desde pequeños, aun cuando son adolescentes, resisten. Tu testimonio, hermano, va a hablar más que tus palabras. Cómo les hablas, cómo les dices, cómo te comportas con él, lo que ven en la casa. Entonces, pidamos a Dios sabiduría, gracia ante los ojos de Dios, para saber llevar una familia como Dios lo demanda, en santidad y en perfección porque Dios perfecciona las cosas. Así es. Cuando falta, hermanos, el poder de Cristo en nuestros corazones, cuando falta ese compromiso que nosotros hemos hecho con Dios por ofrecer lo mejor de nuestra vida y por cuidar de la herencia que el Señor nos ha dado es cuando nuestro carácter se va fortaleciendo, cuando nuestra vida espiritual se va acrecentando. Pero sin en cambio, hermanos, cuando permanecemos con una vida sencilla, una vida hueca, una vida débil, un cristianismo malentendido, un cristianismo que nada más es de un día, voy a la iglesia y me retiro y los otros días ni me acuerdo, ni siquiera busco a Dios en oración, no ayuno, no escudriño su palabra, no escucho la voz de Dios, todo eso, hermanos, va menguando y nosotros nos autojustificamos diciendo es que es mi manera de ser, es que es el cristianismo que yo entiendo y así estoy bien. La palabra de Dios, hermanos, aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 23 y 24, nos da una exhortación a mantenernos firmes en la fe. La escritura dice, Hebreos 10, 23, 24, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para provocar al amor y a las buenas obras. ¿Se da cuenta, hermanos? Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. ¿Qué es lo que usted profesa? ¿En quién cree usted? ¿Realmente está usted convertido? ¿Realmente usted puede decir yo tengo la salvación en mi mano porque la cuida, porque la protege, porque la acrecenta y porque la testifica? Todos, hermanos, estamos en un proceso, lo sabemos. Ante los ojos del hombre, hermanos, nosotros tenemos defectos, porque el hombre juzga lo que sus ojos ven, pero ante los ojos de Dios, usted puede ser perfecto, porque aun y cuando tenga usted faltas, hermanos, el Señor escudriña su corazón y ve que usted está haciendo un esfuerzo por vencer esos defectos de carácter. Entonces, el hombre piensa y juzga por lo que ve, ese hombre está mal porque en su pasado hizo tal o cual cosa. Sin encambio, Dios, hermanos, nos ve de una manera muy diferente. Él sabe que cometimos faltas, Él sabe que cometimos errores, Él sabe que ofendimos y lastimamos a otros, sin encambio ahora en nuestra conversión, hermanos, Dios ve que nos estamos esforzando para superar estos errores y ante los ojos de Dios, hermanos, estamos buscando su perfección y su santidad, porque Él ve el corazón del hombre. Muchos hermanos nos ven en la prisión. Cuando salen de la prisión ni conocen del Evangelio, salen reformados en su vida espiritual. Sin embargo, la sociedad los condena por la experiencia que tuvieron en la misma cárcel. Y así, hermanos, los etiquetan de por vida. Ese hombre es malo porque estuvo en prisión. Calle usted su boca, hermanos, porque usted está viendo lo que sus ojos ven. Tengamos la mente de Cristo, hermanos, y veamos su corazón porque ese hombre que tal vez sí cometió un delito grande, hermanos, se ha arrepentido, lo ha confesado ante Cristo, ha reconocido su falta y aun y cuando tenga esa mancha en su pasado, Él es un nuevo hombre, Él es nacido de nuevo. Recordemos la experiencia del ladrón en la cruz. Entonces, hermanos, el apóstol nos lo dice muy claro, consideremos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. Eso es ser nacido de nuevo. Eso es dejar de ser de quien era usted antes. Eso no es justificar al hombre de que vamos a dejarlo así porque así piensa o porque así cree o porque es su manera de ser. Definitivamente no es así, hermanos, sino que tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. El que se mantiene firme en la fe, hermanos, evita el peligro de cansarse porque muchos aun dentro de la iglesia llegan a un cansancio espiritual y dicen ya no voy a participar más porque ya tengo años sirviendo en la iglesia. Ese no es ningún tipo de justificación porque usted está manifestando no un cansancio físico, sino un cansancio espiritual y el cristianismo no es ese tipo de ideas de tener ese tipo de cansancio. Vamos a ver lo que dice la escritura aquí en el libro de Gálatas capítulo 6 y el versículo 7 Gálatas 6 lo dice muy claro no os engañes Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se se garar la autocomplacencia o la auto justificación es el resultado de vivir un cristianismo malentendido por eso la escritura dice no te engañes a ti mismo o sea el cristianismo es uno hermanos o sea no hay un cristianismo ligero sino que el cristianismo es uno el cristianismo es vivir como Cristo vivía pensar como Cristo pensaba actuar como Cristo actuaba ese es el verdadero cristianismo y si nosotros tomamos el cristianismo a nuestra manera a veces oro a veces ayuno hoy no quiero ir a la iglesia hoy no quiero participar en algún evento de la iglesia cualquier tipo de pretexto para que usted no se comprometa delante de Dios en el servicio que Dios lo ha mandado hermanos es engañarse a usted mismo por eso la escritura lo dice muy claro no os engañes Dios no puede ser burlado muchos dan pretextos hermanos hoy no fui al grupo de la oración porque tuve que hacer tal cosa hoy no leo las escrituras porque estoy trabajé mucho y estoy muy cansado ay mañana a ver que hago o mañana lo hago todo ese tipo de expresiones hermanos disculpen ustedes pero es basura es basura espiritual y sabe quien sale ganando de esto el adversario pero al señor hermanos nunca nunca puede ser burlado y todo todas esas actitudes hermanos usted las está sembrando y usted las va a cosechar lamentablemente hermanos esa es una ley divina y digo lamentablemente porque muchos aunque lo lean no se corrigen pero la escritura es clara el señor ya no los advirtió siempre usted bueno vamos a ver hermanos aquí en el lucas capítulo 6 versículo 43 y 44 el señor pone esta misma ilustración en las palabras de cristo dice no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto y sigue diciendo la escritura pues cada árbol por su fruto es conocido el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo así que hermanos no le podemos decir a un árbol que dé un fruto si su si su raíz tiene para dar otro fruto por eso la escritura lo dice no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas todo lo que nosotros sembramos hermanos es lo que nosotros vamos a cosechar y el señor utiliza hermanos estas ilustraciones de lo que nosotros conocemos para enseñarnos algo que no conocemos y lo reafirma con esta con esta con esta expresión dice el hombre bueno aquí ya no habla de árbol ya está hablando de hombre porque ya lo ilustró con una cosa que nosotros conocemos y lo espiritual lo está diciendo el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces hermanos el señor nunca puede ser engañado el señor nunca puede ser burlado los que somos burlados engañados somos nosotros mismos porque estamos sembrando hermanos lo que vamos a cosechar que hay en su corazón eso es lo que nosotros preguntamos que hay en su corazón hermanos hay envidia hay celo hay contienda hay venganza hay odio usted esto es lo que va a cosechar sin embargo si en su corazón hay bondad hay amor hay temperancia hay dominio propio hay amor por los demás eso es lo que usted va a cosechar ¿por qué? porque lo está sembrando y sabe usted cuál es nuestro campo de siembra nuestro primer campo de siembra hermanos está en nuestro hogar ahí está el campo de siembra ahí es donde nosotros vamos a ver los frutos de lo que hemos sembrado a través de la vida de nuestros amados de nuestros hijos insistimos hermanos que el culto familiar es indispensable en la vida del cristiano usted quiere ser cristiano afuera primero tiene que ser cristiano en su casa usted quiere ser cristiano en la iglesia tiene que ser primero cristiano en su casa usted quiere dar testimonio a los demás de primero testimonio en su casa porque de la abundancia de su corazón habla su boca y es la es la pregunta hermanos que habla usted como decíamos a un principio según usted hablando como hablaba antes de convertirse usted no está convertido no obedece a Dios ni lo busca a través de su palabra no está usted convertido no se deja usted llevar por el consejo del Espíritu Santo no está usted convertido recordemos hermanos que el Señor le prometió a sus discípulos y nos los promete a nosotros y lo dijo en estas palabras dice les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya al Padre se quedará o enviaré a vosotros el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días el Espíritu Santo hermanos no soporta el pecado el Espíritu Santo se muestra en los frutos que el Espíritu Santo va a dar en su vida y cuáles son los frutos del Espíritu Santo hay en Gálatas capítulo 5 del versículo 17 en adelante lo dice muy claro amor gozo paz paciencia fe mansedumbre temblan templanza benignidad esos son los frutos que nosotros debemos de dar y por lo tanto hermanos ya no voy a vivir ni a justificar a otros que es su manera de ser o que es su manera de vivir o que es su manera de pensar porque somos complacientes con ese cristianismo frío con ese cristianismo hueco con ese cristianismo donde no hay poder es por eso hermanos que la misma palabra de Dios nos lo dice y nuestro Señor Jesucristo amplía este concepto aquí en Mateo capítulo 12 y el versículo 36 hablándonos de lo que sale de nuestra boca la escritura dice más yo digo hablando Cristo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta el día del juicio el hombre hermanos fue dotado con un libre albedrío y con otras facultades de razonamiento y de inteligencia somos hombres inteligentes hermanos porque aprendemos somos hombres racionales porque razonamos porque sabemos lo que hacemos pero también somos hombres libres porque Dios nos dio ese libre albedrío y si usted hermano no busca lo que la palabra de Dios nos dice su crecimiento espiritual no va a dar frutos si usted no ora no se consagra más a Dios su hombre piadoso nunca va a florecer sino que va a menguar es por eso que la escritura nos dice que de toda palabra ociosa y fíjense que lo está marcando bien ociosa ociosa quiere decir de esas palabras que no que no tienen el poder sino que son palabras aparentes que no tienen ninguna fuerza ni ningún respaldo de todas esas palabras hermanos vamos a dar cuenta y en el versículo 37 hablando nuestro señor jesucristo termina con lo que estaba diciendo dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado se da cuenta el poder que tiene nuestra boca se da cuenta usted que de lo que tiene en su corazón va a hablar por su propia voz por su propia lengua por eso es la reflexión hermanos como hablamos como nos comportamos que decimos que pensamos porque la escritura lo dice dice porque por tus palabras vas a ser justificado o sea la justificación que Cristo te va a dar a ti y que tú por la fe la aceptas en otras palabras la salvación va a estar medida por lo que tú llevas en tu corazón y por lo que hablas sigues hablando con palabras maldicientes sigues pensando en hacerle mal a otros sigues hablando blasfemias en contra de Dios por eso vas a ser juzgado hay mucho más que decir hermanos pero nuestra oración está en que lo que hemos leído medítenlo usted piénselo usted pida al Espíritu Santo que le amplíe más ese conocimiento y que vivamos un cristianismo hermanos por convicción así que hermanos dejemos de decir cosas incoherentes como déjalo es su manera de ser o así piensa o así está contento el conocimiento lo tenemos y tenemos la autoridad hermanos en amor para ministrar con un escrito está vamos a orar hermanos amoroso padre que estás en las alturas de los cielos agradecidos contigo señor porque nos has dado la oportunidad de abrir tu santo registro señor y de escuchar de tu voz te pedimos señor que en esta meditación que se dio acerca de cómo dejamos de de cómo debemos de dejar de hacer actitudes que están en contra de tu voluntad señor las aprendamos danos la danos la oportunidad señor de corregirnos y de someternos a lo que tú nos mandas a través de tu santo registro por favor señor toca los corazones las mentes los oídos espirituales de todos aquellos que escuchan señor lo que tu palabra de dios dice por favor señor quédate con nosotros y que tus ricas bendiciones estén en aquellos que te buscan a través de la oración y del ayuno gracias padre en el nombre de jesús amén agradecimiento hay queridos hermanos que la paz de dios esté en esta familia y que vivamos una vida de oración feliz feliz matrimonio que dios los bendiga amén 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 amén